Necesito un empujoncito para hacer cosas. ¿Qué empujoncito necesitará Xochitl Galvez para que nos diga la verdad y nos dé a conocer su verdadera riqueza? Un empujoncito de... Pues sí, mira, con unas gelatinas de piñón, yo creo que sí suelta la sopa. Oye, pero lo dudo, diría el príncipe de la canción, porque, Julio, también quiero escuchar tu opinión. Los del frente se van a guardar datos, y literal, los del frente amplio opositor, los aspirantes de la oposición no harán público cuánto invirtieron en giras y en redes. A pesar de que los dirigentes del PRI y el PAN prometieron un método transparente y apegado a la legalidad, a tres semanas de que los aspirantes se han registrado para competir, no han dado a conocer públicamente los gastos derivados de la propaganda en redes sociales, ni de los recorridos que están haciendo a lo largo del país sin que hayan renunciado al cargo público que ostentan. De acuerdo con el comité organizador del proceso, solo se publicarán en unos meses. El informe que va por México debe reportar al Instituto Nacional Electoral sobre el uso de los recursos ordinarios, del dinero público que reciben del órgano electoral para actividades partidarias. Ah, pero ¿cómo han criticado? A Adán Augusto López Hernández, a Claudia Sheinbaum, a Gerardo Fernández Noroña, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, al Güero Velasco. ¡Se están gastando un dineral! Bueno, ahí están, creo que hasta semanalmente, las corcholatas, y lo ha reconocido así en conferencia de prensa Mario Delgado, presidente nacional del partido, están reportando sus gastos. Y estos señorones, nada más falta que del INE digan, no es necesario que den a conocer los gastos en el frente amplio opositor. No quiero dar malas ideas, mi querido Julio Brónimán, pero no exagero, ¿eh? Pues mira, efectivamente, Vicente, como lo estás mencionando, vamos a ser claros y contundentes. A estos personajes, este asunto de transparentar, este asunto de la transparencia, y más bien este asunto de la honradez y de las cuentas claras, jamás se les ha dado. Y ahorita, pues es lógico, no sabemos exactamente cuánto es el presupuesto. Bueno, yo en lo personal no estoy enterado cuánto es el presupuesto que supuestamente tienen ellos asignado para lo que es todo su proselitismo. Y el hecho de que no lo quieran transparentar, pues como lo dije hace rato, a mí en lo personal no se me hace absolutamente nada extraño, pero están obligados a hacerlo, lo deberían de hacer. Porque si lo que quieren es ganarse la credibilidad de la gente, pues de esta manera lo que menos van a lograr es tener más empatía o tener tantita empatía que es la mucha que en realidad es la que les está faltando. Y si están en contra de querer transparentar sus gastos para todo este proselitismo y todo esto, pues definitivamente es algo que está como muy extraño, porque a estos cuates como que nunca se les ha dado el transparentar todo esto. Ahora, ¿quién, cuándo, cómo, cómo están ejerciendo este presupuesto? ¿Quién les está dando el dinero? ¿Cuánto es lo que les está costando lo que están haciendo? Porque sí sería una tomada de pelo que salgan con cantidades verdaderamente estratosféricas para lo que en realidad están haciendo, porque definitivamente por ahí me ha tocado ver algunas giras muy escuetas y unas entrevistas y unos videos de este de la Madrid. Creo que la que está gastando más en este caso es Xochitl Galvez, es la que lleva más gastos. Ya me ha tocado ver en algunos puntos de la ciudad unos módulos con algunas personas, con unas playeras del frente, bueno, de esta organización, yo las llamo así organizaciones, narcopolítico empresariales, que sabemos que están lideradas por este... Claudio, bueno, más que un líder, tienen un gerente, vamos a decirlo así, el Frente Amplio por México, ¿no? Entonces, si es como... A mí no me extraña definitivamente que no lo quieran hacer. Y si lo van a hacer, pues ya sabemos que los números van a estar completamente manipulados, las cuentas van a estar completamente infladas. Ahora, es una manera también de evidencia, o sea, no lo quieren hacer tan bien, porque en el fondo nosotros sí lo sabemos que existe un financiamiento. Hoy en la mañana el presidente estuvo hablando y lo ha repetido en un sinfín de ocasiones acerca del financiamiento por parte de la USAID y otras organizaciones gubernamentales a través de distintas ONGs, este financiamiento precisamente para lo que viene siendo los ahora opositores, ¿no? Y esto no es nada más desde ahorita. Ha sido un financiamiento precisamente para poder orquestar esta guerra mediática, esta guerra híbrida, lo que podemos decir también, como lo decía hace rato el Fisgón, que lo explicó excelentemente bien lo del tema del lawfare, entonces, pues de ahí viene, porque finalmente de ahí viene todo este financiamiento, de ahí es de donde no ha estado obteniendo recursos para esta guerra sucia y desde luego, pues para apoyar su... Bueno, yo creo que también a estos candidatos, ¿no? Yo recuerdo que en las pasadas elecciones intermedias se habló mucho de la presencia y de la cercanía que tenía Claudio González X con gente de ley. Se habló también de la presencia de observadores electorales que venían de la OEA, es decir, gente de Almagro, para estar, según ellos, pendientes del desarrollo democrático de las elecciones. Esto fue en las pasadas elecciones intermedias, ¿no? Entonces, el hecho que hayan tenido esta cercanía la gente de Claudio González X, la gente de la OEA, de Almagro, y en ese entonces, pues, los dirigentes del INE, pues obviamente ahí hay un contubernio mucho, muy extraño, y bueno, finalmente que estos personajes ahorita no quieran transparentar todo esto es porque si empiezan a transparentar, yo creo que vamos, se van a delatar muchas cosas. Vamos a poder entender todavía aún más lo que está sucediendo, no nada más tras bambalinas, sino ya también claramente, de una forma más abierta, de quién está financiando y seguramente de cómo lo están haciendo y cómo están utilizando ese recurso, no nada más para estas campañas o para este proselitismo, sino también para otras cosas, otras tantas cosas más para lo que han estado utilizando este recurso. Así es, y...